Siempre tuve la gran fortuna de tener una familia que me apoyó mucho, creo que es determinante. Ya dedicarse a las artes es inestable y es una suerte que uno tiene que saber sortear y surfear, pero también tiene sus pros, ¿no? Uno es jefe de uno mismo en medio de todo y también tiene la oportunidad muchas veces de viajar mucho. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho, tanto en el teatro como trabajando en la tele o trabajando en el cine y pues no existe ni lunes, ni domingo, ni viernes, ni... Eso es como una cosa que es bastante curiosa, que uno tiene como otro esquema de vida, ¿no? También. A veces te pasas un año sabático porque no hay trabajo y a veces no paras de trabajar en tres. Entonces digamos que sí es una vida bastante compleja de llevar y de entender, porque a nivel familiar también tienen que entender que es tu ritmo. Yo desde siempre quise trabajar un poco en lo que hago. A mí siempre me gustó esto. La verdad es que el problema que siempre he tenido es que me han gustado muchas artes. Nunca he pensado que me quiero dedicar solo a lo que hago y que me voy a terminar dedicando solo a lo que hago. Con Jairo Penilla en la Escuela de Bellas Artes hicimos una peli que se llamaba Un Libro de Ultratumba. ¿Y dónde está el cadáver de Paola? Lo sabremos después de leer este libro. Ya es nuestro. No podemos llevarnos ese libro. No podemos llevarnos ese libro. Es peligroso. Y dobleta también. Eso te va a decir. Además, respetando, admirando y queriendo mucho a Jairo, es el único doblaje que se siente profesional en esa obra. Y estás muy joven. Se nota como la vena de ti mismo. Yo empecé a trabajar un poco, en esa misma época trabajaba para Telepacífico y haciendo un programa de televisión. Y en esa misma época trabajaba para un teatro en Cali que se llamaba el Teatro Imaginario. Y también había trabajado en el Teatro Experimental de Cali. Empecé a trabajar muy pequeña por mis ansias de hacer. La mitad de mi vida exactamente. A los 16 empecé a trabajar. Entre esos años trabajé en la publicidad, trabajé haciendo fotografía de modelo, comerciales, videoclips, teatro, televisión, cine. Me alcanzaba para todo. Lo que acabaste de mencionar que hacías en la época de ansiedad, pues también se da ahora. Fotografía, cine, televisión, videoclips. Soy como una chisguera de las artes sistémicas y audiovisuales. Me encanta. Esa es una de las cosas que más me gusta de estar en Colombia, la verdad, de venir acá y de disfrutar el tiempo acá. Es que siempre, si no tengo como un trabajo oficial que me ofrece una estabilidad, siempre tengo cosas que hacer. Así sea como en la música, o en la moda, o en el teatro, o en la danza. Y eso es fascinante. Mucha gente me lo ha criticado a morir. Pero si las cosas me eligen, no me gusta no hacer las oportunidades que tengo. Porque me gusta mucho conocer y encontrar gente. Cada vez, por ejemplo, que conozco un equipo nuevo, conozco una manera de trabajar, gente más joven que hace cosas, me parece sorprendente como poder tener esas experiencias. La verdad, justamente hoy en día una tendencia es hacer un fashion film. Desde ya me han llamado para los fashion films y me parece fantástico. Entonces, si aprecio mi pequeño recorrido, mi recorrido desde que hacía eso para Jairo Pinilla, hasta hoy es como que no solamente va cambiando uno, sino también va cambiando los sistemas y los formatos. Y la óptica y la técnica y el entorno. Y es increíble que uno pueda irse adaptando a las circunstancias. Pues el FIDAC es un festival viajero. La idea se viene gestando desde el año 2013. Ha sido muy bonito vincularme a un proyecto en donde básicamente lo primero es como un trabajo dentro de mover cultura, por decirlo así. Es un festival itinerante que trata de escoger la medida de lo posible y si no, lo escojan básicamente como invitado. Dentro de festivales que ya tienen una parrilla que está establecida o que tiene como la misión también de comunicar productos latinoamericanos. Nosotros, digamos el FIDAC con sus directores artísticos que son Jorge Parra y Aurelie Carmus, lo que han querido hacer es llevar diferentes formatos de audiovisuales. En donde hay una retrospectiva de cortometraje, los largometrajes a los cuales podemos acceder, dependiendo también del año, dependiendo también de su vigencia, por decirlo así. Y dos competencias que son Medellín en un minuto y Antioquia en un minuto. Y es bien interesante ver cómo se ven, cómo los ven, digamos, afuera, cómo el público de afuera, las experiencias que hemos tenido hasta ahora, han sido en Francia y en Lituania. Este año la tendremos en Canadá y posiblemente si todo sale muy bien, como esperamos que salga, el próximo año lo haremos en Estambul, si se puede, podría ser bello. Pues a mí me encanta, me encanta la experiencia de trabajar también, un poco en el cine, detrás del cine. Lo de la itinerancia, pues realmente creo que Colombia y últimamente, pues genera mucho interés fuera. Yo creo que no somos conscientes del alcance que tiene nuestra cultura latinoamericana muchas veces, pero realmente tiene un alcance muy grande. Es muy bonito, tanto a nivel educativo como mucha gente, especialmente cuando tenemos público joven, pueden ver como un paralelismo en sus vidas, en otros sistemas, por decirlo así. Y de todos modos, eso con base en el público joven y en el público más adulto, también creo que hay muchas ganas de saber de dónde viene tanto sabor y tanta vida y tanta vitalidad. Es bello también, digamos que las miradas que uno puede encontrar sobre nuestro cine, sobre nuestras realidades, en otras realidades, en medio de todo están llenas de otras valoraciones y de otros juicios. Es muy bonito ver, por ejemplo, situaciones de cortometrajes en donde nosotros vemos algo de marginalidad o vemos algo así como muy agresivo y ellos ven, por ejemplo, temas de amistad o de amor o de traición. Es como, es otro concepto. Nos pasó el año pasado en Lituania con algunos cortos que para nosotros era como, uff, raperos, la calle, no sé qué, súper marginal. Y ellos lo veían como una historia de dos amigos en donde uno traiciona al otro y es realmente lo que es. Lo que pasa es que nosotros tenemos el contexto muy viciado y estamos muy predispuestos a mostrar ese contexto porque en cierto aspecto a veces nos llena de vergüenza o no queremos mostrar esas realidades porque para nosotros son cotidianas, pero resulta que esas realidades son tan cotidianas para nosotros como para cualquier persona. Entonces era bello, era bello porque es muy bonito ver como otros ojos ven nuestra realidad desde otro sitio, desde otro punto de vista. Es que todos los proyectos son muy diferentes y todos los proyectos, dependiendo del momento y de lo que uno está haciendo, son fantásticos. Es que le tengo mucho cariño a todas las personas con las que he trabajado. Curiosamente siempre he tenido partners, pues la mayoría de veces es como hombres. Andrés Parra, La Pasión de Gabriel. Trabajé con Robinson Díaz, muy te amo a Elisa. Pues este grandísimo actor, Damián Alcázar en Satanás o Andrés en Pescador y todos ellos me han dado cosas muy bonitas dependiendo del tiempo en el que estaba a nivel personal en mi carrera. O sea, mi primera escena de cine en el cine con película en Satanás con ese señor fue increíble. Y tengo un recuerdo, Damián Alcázar, muy generoso. ¿Entonces usted es doctor? ¿Quién le dijo eso? En la librería siempre le dicen doctor. No, no soy doctor. Lo que pasa es que Lucía me dice así desde que la conozco. Yo hoy para me dedicó a hacer muchos años. Andrés Parra también parece que es un actor impresionante, el que uno aprende mucho y él me decía siempre, usted siempre cae parada, ¿no? Usted siempre cae parada porque él tenía que hacer muchas tareas porque su trabajo era impresionante, de campo. Llevaba un diario, llevaba un diario como con sus anécdotas del día desde el personaje y un cuaderno. O sea, un trabajo se hacía Andrés y yo decía, uff, qué intensidad, este man, qué intensidad. O sea, efectivamente si quieres hacer un buen trabajo con el tiempo te vas dando cuenta que tienes que hacerlo desde ahí, ¿no? Pues yo creo que los métodos son súper importantes y... Pero yo también siento que los métodos estaban arraigados a unos espacios, a unas culturas y a unos tiempos, ¿no? Entonces hay cosas que son verdaderamente un poco obsoletas. No obstante, he de decir que todos tienen herramientas increíbles. Creo que está bueno conocer todos los métodos que uno pueda conocer a manera de caja de herramientas y utilizar lo que más le convenga. Creo que cada persona termina construyendo su propio método. Y todos los géneros finalmente necesitan partir desde sitios diferentes. Pero también te volvería a decir que también trabajamos mucho desde la observación de la cotidianidad y desde el otro, ¿no? Porque nos representamos a nosotros mismos y representamos historias nuestras que tienen referentes muy claros. Entonces eso también tiene que ver mucho como con nuestra historia, nuestras noticias, nuestra observación, viajar, conocer, más que todo nuestra cultura, ¿no? ¿A qué tipo de personaje le llevas ganas? O sea, yo quiero, quisiera hacer algo... Me moriría por hacer una cosa como épica. Me moriría por blandir una espada pirata. Eso fue como... Yo, por ejemplo, tuve una oportunidad de hacer en un tiempo unos reemplazos en el tech de una obra de tech de piratas. Y era increíble. Estudiar es grima, subir, bajar, pelear.